Estamos en el taller llamado Aprendemos un Nuevo Idioma con los niños de 7 a 9 años en Casa Telmex, Tuxla Gutiérrez. El día de hoy estamos con el tema que se llama Las Estaciones del Año o The Seasons of the Year. Y los niños están haciendo una presentación en PowerPoint. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? José y vamos a riesgo. ¿Cómo vas, José? Bien. Aquí estamos con José que tiene el verano, tenemos el otoño y aquí tenemos el invierno. ¿Y tú, Ángel? ¿Cómo vas? The Seasons of the Year. Muy bien. Primavera, verano, otoño, invierno. Gracias. Aquí estamos con uno de los gemelos. Y su trabajo terminado. Muy bien. A ver, tú, Anairí. El tuyo. Muy bien. Muy bien. Aquí está el otro gemelito. Por último estamos con... Jorge, ¿a dónde gotillas cruz? Jorge, te enséñame tu trabajo. The Seasons of the Year. Spring, Summer, Autumn y Winter. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.